Capítulo 150. Carta de triunfo del nuevo dios Mantis. Auge. Calibag blandió el Betaclub, una fuerza masiva que atravesó el aire y emitió un silbido agudo mientras se dirigía directamente hacia la cabeza de David. Pero al momento siguiente, un puño de hierro golpeó su enorme caneo aún más rápido, provocando una explosión de ondas de aire. Su cabeza sonó y su cuerpo gigantesco y corpulento, como una cometa con una cuerda rota, se estrelló contra la torre, destrozándola al caer dentro. Las pupilas bestiales de Stephen Wolf se contrajeron. Calibag, que heredó el linaje de su sobrino, poseía una fuerza incomparable en comparación con cualquier persona en Apokolips. Algunos incluso lo llamaron el dios de la fuerza en Apokolips. Sin embargo, fue enviado a volar con un solo golpe. Interesante. Mantis bajó los brazos. Parecía un cazador de insectos con instintos de caza, y en el breve ataque detectó algo familiar en David durante su breve ataque. Absorbió el aterrador impacto de Calibag, quien podría derrumbar una montaña con su fuerza. Su cuerpo permaneció en el aire, sin retroceder ni un milímetro. Te voy a destrozar. Flotando constantemente en el aire, mirando hacia abajo, David presionó lentamente el puño con actitud indiferente. Calibag, mareado, meneó la cabeza y, en un estado lamentable, se levantó de entre los ladrillos y piedras destrozados, soltando un aullido furioso. Paga por la vida de mi padre, monstruo. Con los ojos rojos, Cyborg, lleno de odio e ira, se impulsó hacia adelante con una bengala bajo sus pies y levantó el puño. Como un misil lanzado, atacó directamente al asesino de su padre, Calibag. Zumbido. Apártate del camino, pedazo de metal. Calibag rugió desdeñosamente y su Betaclub emitió un preciso láser neuronal blanco que tocó la garganta de Cyborg. Cyborg dejó escapar un grito miserable, como si soportara el dolor de mil cortes en un instante, y su cuerpo se puso rígido antes de caer en picado desde el cielo. No bloquees mi camino. Sin siquiera mirar, Calibag saltó hacia David. Silbido. David extendiendo la palma de su mano y un poderoso campo de gravedad capturó el cuerpo de Calibag en el aire. Con un movimiento casual, Calibag fue lanzado como una piedra, volando varios cientos de metros y creando un enorme cráter al impactar con el suelo. Casualmente, David atrapó al Cyborg semiconsciente, que había sido alcanzado por el láser neuronal de Calibag, y lo dejó caer suavemente al suelo. Calibag heredó la extraordinaria fuerza del linaje de Darkseid. Cyborg, que acababa de sufrir modificaciones y no estaba completamente acostumbrado a su nuevo cuerpo, no pudo resistir ni un solo golpe de Calibag, lo que resultó en la pérdida de una parte significativa de su fuerza de combate. En la ciudad, una miríada de ejércitos de parademonios flotaban sobre sus cabezas, cubriendo el cielo, y el batir de sus alas creaba un sonido de fondo continuo. Aquaman, junto con Flash en el suelo, eliminó a los parademonios. Al ver al líder enemigo en la alta torre siendo derribado por el Beyonder, Aquaman saltó, empuñando su tridente y apuntó a empalar al adversario en el cráter, usando la fuerza de su caída para agregar fuerza a su ataque. Sin embargo, una mano poderosa lo atrapó en el aire. Calibag extendió la mano y agarró la punta del tridente que estaba a punto de perforarle la frente. Aquaman ejerció toda su fuerza, las venas explotaron en el dorso de su mano, usando cada gramo de su fuerza, pero no pudo hacer que el tridente avanzara ni un centímetro. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Piérdase. Atlante, casi puedo oler tu olor a pescado. Calibag se burló con desdén, dando un feroz golpe. Aquaman, sostenido por el tridente, fue lanzado violentamente y se estrelló contra varios edificios en la ciudad abandonada. Al ver esto, Clark frunció el seño y se apresuró a volar al rescate. Temiendo que el feroz Calibag matara a las tres personas en el suelo, le dio un puñetazo, enviando a Calibag, que acababa de levantarse del enorme pozo, a volar. Con una aceleración repentina rompiendo la barrera del sonido, lo persiguió y volvió a golpearlo. Sin embargo, el insensible Calibag recibió los dos golpes de Clark, que podrían hundir un portaaviones, como si no fueran nada. Él respondió con ira, blandiendo su garrote. Kriptoniano, drenaré hasta la última gota de tu sangre. Que mi padre posea un ejército parecido a un demonio compuesto por kriptonianos. Este mundo alberga la esperanza de mi regreso a casa. No permitiré que nadie lo destruya. Sobre la alta torre, un hacha gigante plateada irradiaba energía dorada parecida a un rayo. Stephen Wolf exudaba un aura feroz, sonando como un demonio saliendo del infierno. Saltó alto y atacó a David. Envolviendo las nupes con el artefacto mágico, el lazo de la verdad, Diana se balanceó como Spiderman. La ágil figura de Diana atravesó el cielo para interceptar, usando su escudo para bloquear el ataque de Stephen Wolf contra David. En el momento en que sus figuras se entrelazaron y aterrizaron en el suelo, atravesaron la tierra como un rayo, llevando una espesa sensación de intención de batalla mientras se acercaban el uno al otro. El choque de la espada y el hacha resonó, produciendo una resonante colisión metálica que se escuchó a kilómetros de distancia, creando ondulantes ondas de energía. Ve a ayudarlos. En la terraza de la alta torre, solo quedaba Mantis, mirándolo como un depredador. David miró a los dos que quedaban a su lado. Batman evaluó a Mantis y luego giró su robot para atacar a Kalibak. Por otro lado, Clark intentó bloquear los ataques de Kalibak con ambos brazos, pero pareció luchar contra la fuerza de Kalibak. Si no fuera por su habilidad para volar y su agilidad en comparación con el hombre bruto, habría estado en desventaja. Volando alrededor de Kalibak, no pudo derribarlo, sintiéndose un poco presionado. ¿Necesitas mi ayuda con esto, Beyonder? Aljordan, con los brazos cruzados, observó a Mantis. Al ver a este tipo, no puedo evitar sentirme disgustado. Puede que ambos llevemos un disfraz verde, pero este tipo parece un insecto asqueroso. Mantis, que llevaba un casco con un diseño dorado parecido a un escarabajo, exudaba una conducta fría y despiadada. En respuesta a las palabras de Al, señaló con el dedo y un rayo de energía abrasador se disparó en el aire. Aljordan rápidamente erigió un escudo de energía, pero fue atravesado como si fuera papel. ¡Ah! Gritó de dolor cuando el rayo abrasador lo alcanzó por poco, dejando una aterradora cicatriz carbonizada en su cintura. El cuerpo de Aljordan se puso la piel de gallina mientras instintivamente retrocedía a cien metros, mirando fijamente a Mantis, temiendo otro golpe. Si no hubiera esquivado el rayo hace un momento, podría haber atravesado su cuerpo. ¿Linterna verde? Como si acabara de notar a Aljordan, Mantis habló con frialdad. ¿Te atreves a entrometerte en nuestros asuntos? Ya que sabes sobre los linternas verdes, debes entender que somos la policía cósmica. Cualquiera que invada otros planetas con la intención de traer destrucción y desastre cae dentro de nuestro rango de confrontación y persecución. El rostro de Aljordan palideció, pero no retrocedió. Tienes razón, pero somos una excepción. Mantis se burló. Somos guerreros bajo el gran Darkseid. En su viaje por conquistar el mundo, ningún linterna verde se ha atrevido a detenernos. Todos automáticamente se hacen a un lado. ¿De qué tonterías estás hablando? Aljordan no lo creía pero no se atrevió a provocar a este aterrador individuo, temiendo otro terrible ataque. Después de completar el entrenamiento básico y convertirse en linterna verde, ahora experimentó un encuentro cercano a la muerte, lo que le hizo darse cuenta de que esta responsabilidad no era una broma. Ve a exterminar a los parademonios y ayuda donde puedas. David no estaba interesado en dejarlos seguir hablando y habló con frialdad. Morir en sus manos no te hará parte del glorioso monumento del cuerpo de linternas verdes. El cuerpo de linternas verdes había intentado una vez lidiar con Darkseid, quien usó la muerte y la crueldad para conquistar y expandir su dominio sobre innumerables planetas. Más de 3.600 linternas verdes se habían movilizado. Después de sufrir numerosas bajas con dos tercios de sus fuerzas muertas, los guardianes del universo y los linternas verdes finalmente llegaron a Darkseid. Sin embargo, descubrieron que no tenían poder para enfrentarse al monarca oscuro y finalmente se retiraron derrotados. Firmaron un contrato con Apokolips, el más oscuro de todos los planetas del universo, un tratado de paz de no interferencia. Ahora, dondequiera que fuera Apokolips, el cuerpo de linternas verdes, que mantenía el orden cósmico, evitaría la confrontación, fingiendo como si nada hubiera pasado. ¿Pareces saber mucho, aborigen? Mantis miró a David sorprendido. Dices demasiadas tonterías. David agitó su puño, atravesando el cielo y golpeando hacia Mantis. Sus puños chocaron como meteoritos, creando ondas de choque que se extendieron por millas. La torre bajo sus pies no pudo resistir su poder y se hundió varios centímetros en su conjunto. Aljordán quedó directamente impresionado por la onda expansiva. Su rostro se llenó de horror mientras miraba a los dos, que eran como terribles gigantes chocando sus puños y pies. Ahora entendía por qué Batman se había ido de manera tan decisiva. Agarrándose la herida, se giró y rápidamente se fue volando para ayudar a los demás. El poder de la voluntad del linterna verde se materializó en un avión de combate supersónico cuando comenzó a atacar a otros parademonios en el cielo. Como se esperaba. ¿Posees habilidades similares a las mías? comentó Mantis, sintiendo que la fuerza que intercambiaban era como entrar en un océano profundo e insondable. Se absorbió la potencia equivalente a la explosión de miles de toneladas de TNT del puñetazo. David, sin sorpresa, disparó un poderoso rayo de energía cósmica desde sus ojos, deslumbrando y golpeando el rostro de Mantis. Mantis tuvo que levantar la mano para bloquear y luego recibió un fuerte golpe en el pecho y el abdomen. La abrasadora energía cósmica de David, capaz de vaporizar el acero, fue absorbida y el brillo púrpura de su puño se disipó. Es inútil. Ya que tienes las mismas habilidades que yo, debes entender que no existen ataques furtivos ni puntos vulnerables para nosotros. Mantis se burló, contraatacando. David atrapó su puño con la palma abierta, creando una onda de choque, y sus cuerpos permanecieron firmes. Continuó el rápido intercambio de puñetazos y patadas. Cada golpe fue impresionante, pero ninguno pudo obligar al otro a dar un paso atrás. Sólo las ondas de choque que rodaban y explotaban en el aire, como el bombardeo de una bomba termobárica, indicaban el poder aterrador de los dos. La energía aterradora que arrasó sin esfuerzo una manzana entera fue intercambiada entre los dos combatientes, absorbida por sus cuerpos. Desde la colisión de puños y patadas hasta los choques llenos de energía, la intensidad de su batalla se volvió más temible. La energía estalló, convirtiendo el suelo en lava fundida, derritiendo y fracturando las paredes de las altas torres. Los dos ascendieron hacia el cielo, continuando su implacable combate. Envuelto en energía abrasadora, Mantis parecía un enorme meteoro con llamas detrás mientras lanzaba un puñetazo hacia David. Entre las tres personas de Apokolips que descendieron a la Tierra, sólo él poseía la capacidad de volar. Zumbidos llenaron el aire cuando David levantó la palma de la mano, desatando un torrente de energía cósmica. Mantis, cubierto de energía caliente, se elevó para encontrarse con él. Su intercambio de puñetazos y patadas, acompañado de energías destructivas capaces de destruirlo todo, salpicaban como ondas en el agua, cortando edificios por la mitad dondequiera que chocaran. El suelo presentaba enormes cráteres de lava, parecidos a los cráteres de impacto de meteoritos. Los parademonios a decenas de metros se evaporaron hasta convertirse en cenizas. Clark y los demás, enfrascados en batallas con sus respectivos enemigos, miraron al cielo, visiblemente conmocionados por el poder abrumador mostrado. Bloqueando el ataque de Clark sin esfuerzo, enviándolo a volar con un movimiento de su garrote, los ojos de Kalibad traicionaron un atisbo de sorpresa. A pesar de su estatus más alto que Mantis y de ser el líder de la invasión a este planeta, albergaba un profundo miedo a Mantis, el guerrero más fuerte de Apokolips. Mantis, el guerrero más fuerte de Apokolips, era un enigma. Pasó la mayor parte de su tiempo en una cámara de carga, descansando y cargando, pareciéndose a un vampiro durmiendo en una tau. En las actividades bélicas habituales de Apokolips, rara vez se veía la presencia de Mantis. Quizás solo su padre, Darkseid, conocía el verdadero alcance del poder de Mantis. Pero ahora Mantis se encontró con un oponente que podía resistir su fuerza en este planeta primitivo. Los enemigos en el pasado se desesperaban y morían rápidamente bajo los ataques cada vez más feroces y aterradores de Mantis. Vaya. Clark, recuperándose de haber sido enviado a volar, y Batman con la armadura Fenrir atacaron nuevamente. Tenía los ojos hinchados y mostraba signos de leve malestar. En términos generales, en los cómics, Calibag no es rival para Superman, el hijo de Krypton. Sin embargo, solo se puede decir que debido a las circunstancias, se encontró frente a un oponente que no debería haber encontrado a su edad actual. Muchos enemigos que podría haber derrotado ahora le estaban dando la vuelta, dejándolo algo maltratado. Los tres se enfrentaron en la ciudad desolada, atravesando edificios y haciendo que la tierra temblara como si tres monstruos colosales estuvieran en combate. Silbido. En medio de la batalla, la espada asesina de dioses encontró una abertura, cortando la armadura plateada de Steppenwolf, provocando una explosión de llamas. Diana se sorprendió al mirar la espada divina en su mano. Nunca había visto nada capaz de resistir el filo de la espada asesina de dioses. El universo es vasto. El hacha bajó, bloqueada por el escudo de Diana. Se sintió como si una montaña se derrumbara sobre ella cuando la fuerza formidable instantánea, la obligó a arrodillarse, agrietando el suelo debajo de ella. Steppenwolf, con las manos agarrando el hacha, ejerció más presión, con una sonrisa feroz en su rostro. Amazonas, siendo descendientes de los dioses antiguos, ¿todavía posees tal ignorancia? Te sugiero que prestes más atención a lo que hay debajo de tus pies. Diana giró su lazo de la verdad montado en la cintura, atrapando la pierna de Steppenwolf y quitándole el equilibrio. Con un poderoso golpe, envió a la bestia humanoide con armadura volando hacia el cielo. Prueba esto, alienígena. Probablemente no hayas visto este deporte terrestre único. Aljordán, pilotando el avión de combate de linterna verde, ametralló y mató a una horda de parademonios. Aprovechando la oportunidad, creó un bate de béisbol gigante con fuerza de voluntad, adoptando una postura de bateo estándar. Lo balanceó con fuerza, golpeando a Steppenwolf en la espalda, enviándolo a volar. Convertiré este planeta en un páramo. Al estrellarse contra un edificio en ruinas, el lobo estepario apartó toneladas de hormigón, rugiendo de ira. Se limpió la sangre de la boca y, blandiendo su hacha, cargó de nuevo. Por primera vez, estoy algo disgustado por mis habilidades. Sus explosiones de energía, capaces de nivelar cadenas montañosas enteras, no tuvieron ningún efecto. Otro choque, y Mantis tenía una expresión sombría. Finalmente entendió lo que sentían sus enemigos anteriores frente a él. Tengo que admitir que has logrado molestarme por primera vez en mucho tiempo. Oh. ¿Y qué piensas hacer al respecto? David se sacudió la energía abrasadora residual de sus manos y arqueó una ceja. Ambos poseían habilidades casi idénticas. En términos de fuerza física y explosiones de energía, ninguno podría romper las defensas del otro. Inmersos en este interminable intercambio de absorber y redirigir la energía de cada uno, parecía que la batalla podría continuar indefinidamente. La gravedad implica espacio-tiempo, no sólo energía cinética o fuerzas regulares. Sin embargo, su control de la gravedad no fue lo suficientemente potente como para aplastar a Mantis y causarle lesiones graves o pulpa sólo mediante la opresión. De lo contrario, se habría ocupado de él hace mucho tiempo. Fusión de plantillas. 62% completada. Sin embargo, no hace mucho, a medida que avanzaba el proceso de fusión, obtenía una nueva forma de manipular la gravedad. Sin embargo, esta técnica requeriría un control excepcional y aún no era muy competente en ella. Como Dios, tengo más que este truco bajo la manga. Prueba esto. Mantis enfocó su mirada, levantando la palma de su mano mientras un aura increíblemente fría, capaz de congelar planetas enteros, atravesaba el aire. David lo esquivó, pero un golpe de refilón aún dejó una sensación de helada. Un poco del aura escalofriante subió rápidamente por su brazo, congelándolo instantáneamente, causándole una frialdad entumecedora. Cuando el aura escalofriante alcanzó los edificios distantes, el hielo se expandió rápidamente, cubriéndolo todo. El mundo se transformó como si entrara en una antigua edad de hielo. Las temperaturas cayeron por debajo de los doscientos grados bajo cero, acercándose al cero absoluto. Toda la ciudad abandonada quedó sellada bajo hielo y nieve, congelada en kilómetros a la redonda. El frío no es energía. No puedes absorberlo. Finalmente, un ataque surtió efecto, rompiendo el punto muerto en el que ninguno podía dominar al otro. Mantis se burló. Por lo general, utilizaba ataques de energía abrasadora, pero de hecho, esta era su carta de triunfo más poderosa. Sin embargo, no había anticipado el día en que lo usaría contra alguien con habilidades similares. Más allá, tu destino ya está sellado. No puedes vencer a la muerte y no puedes vencerme a mí. Capítulo 151. Se está gestando una crisis más oscura y peligrosa. La ciudad entera quedó congelada instantáneamente y la aterradora baja temperatura amenazó con matar gente. ¡Ayuda! Flash no se atrevió a detenerse ni por un momento y continuó corriendo, destruyendo para demonios. Una vez que se detuviera y se alejara de la fuerza de la velocidad, volvería a verse afectado por las leyes de la física, muriendo inmediatamente congelado en un ambiente tan frío que ningún ser vivo podría sobrevivir. Tan frío. Incluso Arthur, con su fuerte físico, no pudo evitar estremecerse y miró hacia arriba. ¿Ha llegado el invierno nuclear? Déjame añadir un poco de calor. Aunque también poseía un físico humano común y corriente, pero estaba protegida por un anillo de poder, Aljordán notó la angustia de su amigo. Al recordarlo hablar sobre sus habilidades, transformó la energía verde en un enorme calentador eléctrico, liberando calor intenso, derritiendo hielo y nieve para resistir el frío extremo, creando un espacio de respiro seguro para Flash. ¿David? Al ver la barra de hierro que caía como un avión de pasajeros que Calibac había dejado caer, Clark miró hacia arriba. Diana y los demás se sintieron atraídos por este evento que cambió el ambiente, preocupados por la seguridad de David. Prueba esto. Una sensación de entumecimiento y frialdad se apoderó de David mientras miraba su brazo. Como una erupción volcánica, estalló una energía abrasadora que evaporó un pequeño segmento de hielo en su brazo. Todavía algo entumecido, algunas células de carne y sangre estaban congeladas y necróticas. Movió su brazo y miró hacia Mantis. Zumbido. Un rayo invisible e incoloro atravesó el cielo, provocando ondas en el aire. Parecía que incluso el espacio y el tiempo estaban distorsionados y deformados bajo la poderosa fuerza de este movimiento. Haz de hipergravedad. Auge. David levantó el dedo y Mantis salió como si lo hubiera golpeado un tren supersónico de alta velocidad. Un agujero sangriento apareció en su pecho, y la herida no parecía haber sido perforada, sino que se derrumbó con fuerza, convirtiendo la carne y los huesos del agujero en papilla. La sangre se esparció hacia el cielo mientras se estabilizaba, agarrándose el pecho con un dolor intenso. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, inmediatamente siguió otro golpe poderoso y brutal, cuya velocidad hizo imposible reaccionar. Tu capacidad de congelación es realmente formidable y tiene el potencial de matarme. El rayo de onda del tamaño de una moneda aplastó sus huesos como galletas trituradas. El brazo, lleno de frío, colgaba. Mantis gritó de dolor, los ojos de David irradiaban un brillo púrpura mientras se acercaba lentamente, reuniendo fuerzas para levantar la mano para otro ataque. Pero desafortunadamente no tendrás otra oportunidad. Aunque el hielo de Mantis no pudo matar instantáneamente a David, si ese aire frío lo golpeó firmemente, congelarlo directamente no sería un problema. Tu cuerpo es más débil de lo que imaginaba. Golpeado de nuevo, el cuerpo de Mantis ahora tenía otro agujero sangriento lleno de carne y huesos destrozados, y resultó gravemente herido. David levantó una ceja, sorprendido por la eficacia de este ataque. Aunque todavía no soy muy competente en este movimiento, y el rayo condensado no concentra el poder muy bien, parece mucho más fácil matarte de lo que pensaba. La habilidad de Mantis le permitió sobrevivir fácilmente a la bomba SAR, la bomba nuclear con el poder humano más poderoso que podría mover las placas continentales. Sin embargo, una vez que su habilidad fue ineficaz, instantáneamente se convirtió en un tigre de papel. Despojado de sus poderes, quedando solo sus defensas físicas, David bloqueó la carta más poderosa de Mantis. Desafortunadamente, Mantis no tenía un cuerpo físico tan poderoso. Por Darkseid. Como el guerrero más fuerte de Apokolips, las pupilas de Mantis temblaron violentamente, su rostro revelaba una ferocidad y fiereza similar a la de una bestia herida. En lugar de girarse para escapar, rugió, liberando más aire frío y cargó así a David. Dispuesto a luchar hasta la muerte, David volvió a levantar el dedo, esta vez apuntando a la cabeza de Mantis. Auge. Sin duda, dio en el blanco. El as de ondas de gravedad se movía a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Después de que David apuntó y levantó la mano, alguien con una velocidad refleja más lenta que la velocidad de la luz no tuvo posibilidad de esquivarlo. La fuerza del campo que podía levantar montañas sin esfuerzo se condensó en una línea, y la cabeza de Mantis explotó como una sandía, completamente destrozada. Imposible. Calibac, agarrando el Betaclub, no pudo ocultar su asombro y perdió la voz. Clark lo derribó, levantándose y cubriéndose el pecho, todavía en shock mientras veía el cuerpo sin vida de Mantis caer del cielo. Stephen Wolf parecía aturdido como si le hubieran golpeado en la cabeza. Diana, que parecía una diosa de la guerra, saltó y su increíblemente afilada espada de Vulcano cortó las patas traseras con armadura plateada que habían sido rotas por ataques anteriores. La sangre salpicó y la imponente bestia humanoide se derrumbó. Blandiendo su hacha con un rugido, envió a Diana y al Jordán a volar. Imposible, este mundo me pertenece. He perdido la cuenta de cuánto tiempo llevo desterrado. Quiero ir a casa. Stephen Wolf, arrastrando una pierna herida, rugió mientras cargaba hacia David, quien acababa de matar al más fuerte entre ellos. David miró a Stephen Wolf y el poderoso campo gravitacional lo ató instantáneamente, agarró su cuello con gravedad y lo levantó del suelo. Anteriormente, no podía condensar tanto el poder del campo gravitacional, pero ahora las cosas eran diferentes. Una fuerza poderosa presionó el cuello de Stephen Wolf. Sus vértebras emitieron un sonido de tensión insoportable y sus ojos se abrieron con sorpresa y ira. Quebrar. Sin piedad, David apretó el aire frente a él. El cuello de Stephen Wolf se torció en un ángulo anormal, convirtiéndolo en un cadáver, que luego fue arrojado al suelo. Entre los tres seres de alto nivel que descendieron de Apokolips, dos ahora estaban muertos, quedando solo el último. Todos dirigieron su atención a Kalibak, concentrándose en él, listos para lanzar ataques. No le importaban las miradas de los demás, pero cuando los ojos de David se volvieron hacia él, el cuerpo de Kalibak tembló. El rostro feroz, parecido a una bestia, mostraba pánico, e incluso el indestructible Betaclub en su mano no podía brindarle ninguna sensación de seguridad. Puedo detener el ataque y abandonar este planeta. No es de extrañar que no le gustes a Darkseid, dijo David con ojos fríos. Deberías aprender de Stephen Wolf y Mantis. Al menos no se rindieron hasta la muerte. A pesar de su apariencia intimidante y monstruosa, que exhibió crueldad y brutalidad durante su juventud, ahora reveló el carácter de un matón que intimida a los débiles y teme a los fuertes cuando se enfrenta a alguien a quien no puede dominar. Un hijo así, ¿cómo podría agradarle al monarca oscuro, que era un asesino despiadado incluso dentro de su propia familia? Callarse la boca. Al mencionar su dolor de larga data, como si se abriera una cicatriz sangrienta, la cara de Kalibak se puso roja y explotó de rabia. ¿Cómo pudiste saber eso? Te voy a matar. Su voz tronó y su cuerpo salió disparado como un misil, lanzando el Betaclub hacia David. David levantó la mano para sujetarlo en el aire y sacudió la cabeza. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona tu mente. La razón por la que no le agradas a Darkseid probablemente incluye una cosa más. Estupidez. Anteriormente, Kalibak había saltado hacia David, solo para ser atrapado por el campo de gravedad, incapaz de ejercer fuerza en el aire y luchando por liberarse. David lo había dejado a un lado como si fuera basura y ahora parecía no haber aprendido nada. La apariencia es como la de un simio no evolucionado. Lo mismo ocurre con tu cerebro. Constantemente deficiente. David extendió la mano y, a través del aire, tomó la espada de Vulcano de la mano de Diana, manipulándola telequinéticamente. Incluso si el rayo de hipergravedad no concentraba su poder intensamente, seguía siendo inmensamente poderoso, pero este movimiento consumió gran parte de su fuerza física y mental. Decidió conservar algo de energía matando a Kalibak de esta manera. Silbido. La espada de Vulcano, capaz de atravesar la materia a nivel subatómico, se hundió en el pecho de Kalibak. Su enorme cabeza miró hacia abajo con incredulidad mientras intentaba sacarlo. Con una poderosa manipulación, la espada de Vulcano hizo un corte horizontal, cortando sin problema su corazón por la mitad. Las entrañas de color rojo brillante se esparcieron como una corriente de agua a alta presión y el enorme cuerpo cayó al suelo. Gordo, padre. Kalibak extendió la mano, como si intentara agarrar algo, y luego jadeó y se quedó quieto. Cyborg, que débilmente se levantó del suelo, presenció esta escena y lloró de emoción. El monstruo que había matado a su padre ahora estaba muerto. ¿Se acabó así? Aljordán estaba algo aturdido. Él acababa de luchar personalmente contra este monstruo. Sus armas, formadas a partir de energía condensada, eran tan frágiles como el cristal en manos de este gigante, y lo mismo ocurrió con este Penwolf. Batman y ellos lucharon contra los dos monstruos alienígenas durante tanto tiempo sin herirlos gravemente. David mató al más fuerte de los tres y luego mató a los otros dos medio minuto después de liberar sus manos. ¿Cómo se sintió como si esta batalla no los necesitara? ¿Podría David enfrentarse solo a tres oponentes y aún así ganar? De hecho, Clark y Diana habían agotado una cantidad significativa de la fuerza de Kalibak y Steppenwolf, lo que le permitió a David manejarlos fácilmente en este momento. Sin embargo, Aljordán había estado ocupado luchando contra parademons y no había experimentado el agotamiento de la batalla combinada del grupo. Con las manos libres, Clark voló hacia el cielo a su velocidad más rápida, uniendo fuerzas con Flash para eliminar a los parademonios restantes. Sin maestro, la caja madre cayó al suelo, una vez más en silencio. El cielo se aclaró y en algún momento ya amanecía. El vibrante sol de la mañana irradiaba luz, atravesaba las nupes y disipaba la oscuridad y la neblina. De pie junto a la ciudad desierta, todos contemplaban el amanecer recién nacido. A excepción de David y su grupo, Aljordán, Flash, Cyborg y otros sintieron la sensación de haber sobrevivido a un desastre y casi se perdieron de ver salir el sol nuevamente en este mundo. El mundo ha cambiado. Hace unos años, la humanidad todavía estaba debatiendo la existencia de extraterrestres. Y ahora, en tan solo unos pocos años, una ola de invasión alienígena sigue a otra. Las cenizas de los parademonios cubrieron el suelo con una gruesa capa, y mientras miraban la ciudad devastada, daban la ilusión de estar en un páramo post-apocalíptico. Batman habló pensativamente. Podríamos necesitar un equipo para proteger este mundo. Recuerdo que dijiste que este tipo es hijo de un tirano universal. Batman señaló los cuerpos en el suelo y miró a David. Así es, aunque es el hijo menos favorito. David respondió. Aunque había matado a Kalibak, el asunto estaba lejos de terminar. Un peligro oscuro aún mayor se estaba gestando. No se sabe cuándo Darkseid podría llevar a su ejército apocolitiano a la Tierra. No por el bien de su supuesto hijo, sino por la ecuación anti-vida en la Tierra. Actualmente, David todavía tenía una brecha considerable de poder en comparación con Darkseid. Una extraña sensación de urgencia llenó el corazón de David. Sin embargo, no se arrepintió de haber matado a Kalibak. La llegada de Darkseid a este planeta fue inevitable una vez que la Caja Madre detectó la falta de protección del motor mundial y el códice central, conectando la Tierra con Apokolips. Un equipo. ¿Qué quieres decir con Power Rangers? Bromeó Barry Allen. Si no queremos que el mundo entero se convierta algún día en un páramo desierto como este, creo que es imperativo. Cuando este planeta bajo nuestros pies sea destruido, probablemente no podremos escapar ilesos. Dijo Batman. David sabía que esta declaración estaba dirigida específicamente a él, temiendo que no se uniera al equipo propuesto por Batman. Aunque todavía no estoy muy familiarizado con el mundo exterior, estoy listo para enfrentar oleada tras oleada de enemigos poderosos para proteger este mundo creado por los dioses. Diana, hija de Zeus, sintió que era su deber proteger a la humanidad, creada por los dioses a su imagen. Cyborg permaneció en silencio, mirando su cuerpo de acero. Parecía que no podía volver a su vida anterior. Solo siguiendo a personas especiales como él podría sentirse menos fuera de lugar. Esto ya es parte de mi deber. Aljordán puso los ojos en blanco al ver que todos aceptaron la propuesta de Batman. ¿Pero cómo nos llamamos? ¿Los Super 8? Hoy finalmente fue testigo de los peligros de proteger los sectores. Se preguntó cómo otros linternas verdes repelían las constantes amenazas de enemigos extraterrestres, manteniendo repetidamente el orden universal. Sabía que los problemas encontrados por la Tierra eran solo una fracción de los que él era responsable en su sector cósmico, con innumerables planetas similares a la Tierra. Aljordán no tenía idea de que los enemigos a los que se enfrentaban otros linternas verdes eran mucho menos poderosos en comparación con la invasión de Apokolips. Lidiar con la invasión de Apokolips fue simplemente una dificultad de nivel infernal en comparación con lo que tenía que hacer en su sector cósmico designado. La Tierra fue un punto de convergencia para varias historias, lo que la hacía excepcionalmente especial. Hum, no es un poco cliché. Flash puso los ojos en blanco, recordando algo y miró nerviosamente a Superman. Ah, Superman, no estaba hablando de ti. El nombre se puede discutir más tarde. Es solo un nombre en clave. Mirando más allá de Superman, que sonreía casualmente, Batman supo que definitivamente se uniría y se volvió así a David. ¿Estás planeando unirte a este equipo, Beyonder? ¿Formar un equipo, unir nuestras fuerzas y abordar las amenazas globales, protegiendo la Tierra en todas partes? Dijo David. No me interesa. Ah. Aljordán no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Beyonder era el más fuerte entre ellos. Sin Beyonder, es posible que no hubieran podido resistir la invasión extraterrestre actual. Batman también frunció el seño. Pero. Clark estuvo a punto de persuadir, pero David lo interrumpió. Puedo considerar prestar mi nombre. Después de resolver la situación con Brainiac, la gratitud y otras emociones de los humanos aumentaron significativamente sus puntos emocionales. Todavía no tenía ningún interés en volar por ahí luchando contra el crimen, pero cuando el mundo se vio amenazado, tuvo que intervenir. Entonces, decidió prestar su nombre a la próxima Liga de la Justicia. La decisión de David hizo que todos los presentes se alegraran. Hoy es un día de gran importancia en la historia de la humanidad. Frente a la Plaza de las Naciones Unidas, en el césped soleado, el actual secretario general de las Naciones Unidas se paró detrás del podio y pronunció un apasionado discurso. Muchas personas, en ciudades de sus respectivos países, vieron monstruos en el cielo sin saber que el mundo estaba a un paso del abismo, y en los últimos días, el mundo enfrentó sus momentos más peligrosos. Fueron estos héroes detrás de mí quienes dieron un paso adelante y nos salvaron. Los satélites capturaron algunas escenas de David y otras en acción, mostradas en las pantallas. La multitud en la plaza vitoreó ruidosamente, aplaudiendo a los héroes que salvaron al mundo. En cada época de la historia, ha habido héroes que fueron admirados, guiando a la gente en espíritu. Mientras el secretario general continuaba su discurso, algunas personas disfrazadas susurraban entre sí. ¿Por qué somos sólo unos pocos? Al Jordán entrecerró los ojos y preguntó. De las ocho personas que salvaron el mundo, sólo la mitad ha llegado. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el vídeo.